Muchas gracias Los Ángeles. Por su preferencia, Telemundo 52 es hoy por hoy el noticiero con el mayor crecimiento de audiencia en el sur de California. Trabajamos día y noche pensando en ser mejores para usted. Y en agradecimiento a su sintonía, seguiremos esforzándonos para informarle mejor. Con las noticias y los reportajes que usted quiere ver. Muchas gracias por preferirnos. Y siga con Telemundo 52 a las 6 de la tarde y 11 de la noche.